Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Ya casi es Halloween y por ello, el día de hoy les tenemos un especial de terror, donde veremos algunos equivalentes fósiles de los monstruos clásicos del cine. Así que, si te gustan estas fechas y la paleontología, no te puedes perder este especial. Monstruos hay muchos, pero para no hacer este video interminable, seleccionamos solo 4 de los más clásicos, así que sin más tenemos a... El hombre lobo. Si hay algo en el registro fósil que pudiera parecer un licántropo, sería quizá un hienodon. Pero eso solo ocurre si miramos artes antiguos que los retratan como si fuesen seres monstruosos. En las reconstrucciones más modernas, se ven más similares a un gran cánido. Estos mamíferos pertenecían a un orden llamado hienodonta, que estaba cercanamente relacionado a los mamíferos del orden carnívora, donde encontramos a los lobos y sus parientes. Si quieres saber cómo se clasifican estos organismos, te recomiendo este video. Los hienodontos tuvieron una gran variedad de formas y tamaños y existieron desde el Paleoceno Temprano y hasta el Mioceno Tardío, entre hace 63.8 y 8.8 millones de años, por lo que fueron singularmente más exitosos que sus parientes posteriores, los carnívoros. En lo particular, el miembro más grande del género hienodon fue hienodon gigas, con un metro diez a la cruz y una masa corporal de entre 150 y 300 kilogramos, lo que lo convertía en un formidable depredador. El vampiro El registro fósil contiene varias especies de vampiros, entre ellos algunos murciélagos gigantes, pero como eso ya lo cubrimos en este otro especial, aquí hablaremos de unos vampiros diferentes. Los animales considerados como vampiros son todos aquellos que tienen una dieta hematófaga, es decir, compuesta principalmente de sangre, y entre ellos encontramos varios ectoparásitos como las pulgas. Pero en este puesto no tenemos a una pulga cualquiera, sino a un verdadero monstruo, se trata de Pseudopulex Magnus, una colosal pulga que medía unos 2.2 centímetros de largo. Y si esto no te parece algo notable, tenemos que comparar a este titán con las pulgas modernas, que miden en promedio unos 2 milímetros, con lo que Pseudopulex Magnus medía 10 veces más que una pulga moderna. Este insecto vivió en lo que hoy es China durante el Jurásico Medio, hace unos 166 millones de años, con lo que sus víctimas no eran los menudos mamíferos de la época, sino muy probablemente los dinosaurios, a quienes taladraba con un labio modificado en forma de punzón con sierras. Y aunque hay más pulgas gigantes en el registro fósil de China, que abarcan desde el Jurásico hasta el Cretácico, y que probablemente también se alimentaban de dinosaurios, ninguna de estas llega a las dimensiones que alcanzaba el rey de estos insectos vampiro. A diferencia de las pulgas modernas, estos colosos extintos no estaban aplanados de lado, sino que estaban aplanados de arriba hacia abajo, lo que los hacía superficialmente más similares a piojos. El monstruo de Frankenstein En la obra original de Mary Shelley, esta criatura fue construida a partir de restos no identificados de animales y humanos. Posteriormente, y gracias a la película de James Whale, se crearía el estándar de que la criatura fue armada con partes de varios individuos humanos. Es gracias a esta concepción que hoy llamamos monstruo de Frankenstein a todo constructo hecho de partes diferentes, como la exposición que llevaste a la secundaria. En la paleontología, estos monstruos son llamados también quimeras, y se trata de fósiles compuestos de partes de otros fósiles. Ejemplos de estos fraudes sobran, pero decidimos elegir a uno de los más icónicos. Se trata de Arqueoraptor. Cuenta la historia que en 1997, granjeros de Shianshi, en China, descubrieron al ejemplar y lo vendieron a un traficante de fósiles en 1998. Ese mismo año, durante la 58 reunión de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, celebrada en Utah, Estados Unidos, dicho traficante estuvo tratando de vender el fósil a los asistentes. Y fue el finado paleoartista y autodidacta Stephen Cercas, quien a través de su museo, The Dinosaur Museum, conseguiría los fondos para comprar el fósil por 80 mil dólares. Posteriormente, Cercas convencería al paleontólogo Phil Currie de estudiar el fósil. Esto se logró con la intervención de la National Geographic Society, bajo la condición de que el fósil debía publicarse formalmente en la revista Nature, para luego ser cubierto ampliamente por National Geographic y posteriormente ser repatriado a China, debido a que su salida y venta fue ilegal. Para estos efectos, la Nat Geo incluiría al paleontólogo Xing Shu en el equipo de investigación. En aquel entonces, el fósil era sostenido como el Santo Grial, que uniría a los dinosaurios con las aves de forma definitiva, a pesar de que dicho Santo Grial era Archaeopteryx. Aún con todo, el estudio prosiguió. El horror comienza en marzo 6 de 1999. Cuando Currie notó que el fósil fue armado tomando partes de la laja y la contralaja. En julio de ese año, se llevó a analizar con tomografías de rayos X hechas por el Dr. Timothy Rowe y se descubrió que las patas del Archaeoraptor no pertenecían al torso, por lo que tenían a dos individuos diferentes. Aún con esto, en agosto, Cercas enviaría un manuscrito titulado Una nueva ave dentada con una cola tipo dromeosaurio a la revista Nature. El manuscrito, en coautoría con Currie, Shu y Rowe, fue rechazado por la revista, pues Cercas había estipulado que tenían prisa por publicarlo debido a que la National Geographic estaba por sacar un número entero dedicado al descubrimiento. Y así no funcionan las publicaciones legítimas. Luego, el manuscrito fue sometido a Science, y tras revisar las condiciones ilegales del fósil y las anomalías del mismo, los revisores y el editor decidieron rechazar el artículo. El mes siguiente, en septiembre, Currie envió al preparador de fósiles de su museo a inspeccionar el ejemplar. Este reportó que Arqueoraptor había sido armado con al menos tres ejemplares diferentes. Cercas estaba furioso, pero aún así decidió ocultar los hechos y continuar con la idea de publicar un paper. Pero el tiempo le ganó y el 15 de octubre de 1999, la Nat Geo estaba ya haciendo conferencias de prensa con el material aún sin publicar y exponiendo el nombre Arqueoraptor leoningensis, lo que lo hacía inmediatamente inválido acorde a las normas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. A pesar de que la Nat Geo trató de que este no fuera el caso colocando una pequeña etiqueta, lo cual no sirve de nada. En octubre de 1999, Currie informó a Shu de que el fósil era un Frankenstein, y Shu notó que la cola y patas traseras eran muy similares a un nuevo Raptor que él estaba describiendo. Para diciembre de ese año, Shu había dado con la contralaja de la que había salido la mitad inferior de Arqueoraptor, por lo que dio aviso a los miembros del equipo y decidió dejarlo temporalmente. Al año siguiente, Shu publicaría la identidad de esas patas traseras, Microraptor Shaoyanos. El 3 de febrero del 2000, la Nat Geo publicaría una noticia sobre lo fraudulento del fósil. En junio, el fósil regresaría a China, y fue hasta octubre que la Nat Geo publicaría de forma extensa el error que habían cometido. El año siguiente, Rou, Shu, Currie y otros publicaron un artículo explicando detalladamente cómo se usaron cinco individuos diferentes para crear al monstruo de Arqueoraptor. Pero algo raro pasó, y en el año 2002, Cercas y Shu publicaron una especie de artículo en la revista del Museo de Cercas, titulado Una nueva ave dentada de China, usando la quimera de Arqueoraptor y renombrándolo como Arqueobolans Repatriatus. Pero ese mismo año, en octubre, se publicó un trabajo en la revista Nature donde se ponía fin al monstruo de una vez por todas, ya que se concluyó que la parte aviana de éste pertenecía a Janornis Martini. Así pues, este monstruo de Frankenstein había sido armado con restos de Janornis Martini y de Microraptor Shaoyanos. La momia. Las momias, estrictamente hablando, son producto de la acción humana de la momificación, por lo que no existen momias naturales. Su equivalente son los cuerpos deshidratados y posteriormente preservados. En este sentido, algo coloquial, tenemos varias momias alegóricas, como las del permafrost, las de los desiertos, y las más llamativas, las momias de dinosaurio. De todas estas, la que más llama la atención es una momia de Edmontosaurus anectens, apodada Dakota. Esta fue descubierta en Dakota del Norte en 1999 por Tyler Lyson, en sedimentos de la formación Hell Creek. Originalmente fue excavada por privados y desde 2016 pertenece al estado de Dakota del Norte y a su servicio geológico. A diferencia de muchas otras momias, Dakota no conservaba la piel como moldes externos de lodo, que es la forma convencional de preservación que tienen estos dinosaurios. En su lugar, la piel de Dakota tiene restos orgánicos originales, lo que demuestra que su piel es original y no un molde de lodo. Gracias a Dakota, se supo más de la forma de la pata delantera de los dinosaurios pico de pato de la subfamilia Saurolophine, comprobándose que no poseían pulgares, que el dedo 2 no pisaba el suelo y tenía una uña en forma de espolón, que los dedos 3 y 4 compartían uña, a pesar de que osteológicamente cada uno tenía un casco, y finalmente que el dedo 5 tampoco apoyaba el suelo y era más o menos libre. Antes de Dakota, la forma de representar las patas de estos dinosaurios era muy controversial y los artistas solían omitirlo casi por completo. Además, un estudio de este año muestra que Dakota estuvo varios días a la intemperie siendo carroñada por terópodos y particularmente por cocodrilos. Esto supone que la idea de un entierro rápido para permitir la fosilización de tejidos blandos no es necesario, y que los dinosaurios pico de pato tenían una piel extremadamente dura y resistente a la descomposición. Esto supuso el fin a la aparente contradicción entre lo bien preservada que estaba esta momia contra lo que mostraba su ambiente sedimentario, húmedo y sin un entierro rápido. Con esto, se replantea que los tejidos y moléculas originales son más resistentes de lo que se pensaba previamente, y que quizá no sean tan raros de encontrar. Así pues, terminamos nuestro especial de Halloween, pero antes de irnos, visitemos la sección Pregúntale al Tío Paleos de Patreon, en la que respondo a preguntas de los mecenas de nivel titanosaurio. Y en esta ocasión, Mr. Robert Díez nos dice Hola Tío Paleos, me gustaría saber cómo evolucionaron los plesiosaurios. Excelente cuestión Tocayo, veamos. Los plesiosaurios pertenecen a un grupo llamado plesiosauria. Estos reptiles, predominantemente marinos, aparecen en el registro fósil hacia los 235 millones de años, durante una edad llamada Carniano del Triásico Tardío, en lo que hoy es Italia, que por aquel entonces estaba ubicado en el margen occidental del mar de Tetis. Pero, ¿de dónde salieron los plesiosaurios? Bien, pues según los análisis filogenéticos, el grupo de reptiles más cercanamente emparentado a estos son los plesiosaurios, un grupo de reptiles marinos que incluye formas muy similares a plesiosaurios, pero que no formaban parte de este grupo. Y, de hecho, sabemos que los plesiosaurios dieron origen a los plesiosaurios porque estos últimos se recuperan como un grupo interno de pistosauroides, lo que hace que los plesiosaurios fueran un grado y no un grupo natural. El plesiosaurio más antiguo, Bobosaurus foro juliensis, es justamente identificado a veces como un pistosauroide y no como un plesiosaurio. La diferencia entre pistosauroide no plesiosaurio y un plesiosaurio estriba en su vientre y aletas. Los plesiosaurios tienen una reducción de la gastralia, que son estas costillas del vientre, y una expansión de las cinturas, formando grandes placas. Además, los plesiosaurios tienen aletas propiamente dichas con muchas y delgadas falanges que formaban una silueta triangular, mientras que los pistosauroides tenían aletas, pero muy primitivas, con patas anchas en forma de remo. Finalmente, las cabezas de los plesiosaurios suelen ser triangulares e hidrodinámicas, mientras que las de los pistosauroides eran cuadradas y rematadas en punta. Esto refleja que los plesiosaurios eran organismos marinos de aguas más profundas, mientras que los pistosaurios eran más afines a la costa. Después de surgir en el Triásico Tardío, los plesiosaurios produjeron formas basales cuya afinidad aún es incierta. Posteriormente, en el Jurásico, divirgieron en dos linajes. Por una parte, la familia Romaleosauride, que estaba constituida por organismos de una morfología muy basal, sin ser muy cabezones pero sin perder demasiado el cuello. El otro linaje fue el de los Neopleciosaurios. Estos nuevos plesiosaurios divirgieron rápidamente en dos linajes. Por una parte, la superfamilia Plesiosauroidea, que tuvo formas generalmente de cabezas pequeñas y largos cuellos, siendo su representante más extremo Alberto Nectes del Cretácico Tardío. Y el otro linaje fue el de la familia Pliosauride, conformada por macrodepredadores que solían tener grandes cabezas y cuellos muy cortos. Los plesiosauroides lograron sobrevivir hasta el fin del Mesozoico, hacia los 66 millones de años, mientras que los pliosauridos sobrevivieron únicamente hasta el Cretácico Tardío inicial, hacia los 89 millones de años. Aunque hay reportes algo dudosos de pliosauridos del Campaniano de Italia y Rusia. Así, espero haber respondido a tu pregunta. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no te olvides de regalarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los monstruos y los plesiosaurios en la Tierra.